¿Cuándo te van a matar nunca te aviso? ¿Qué es la promesa? ¿Qué es la que me tiene que dedicarle el resto de mis días a cambiar la actitud de las personas? Se lo dije. Ahí conmigo en los brazos. No, vienen armados, vienen armados. Y Carlos me dice, agáchese, ingeniero, agáchese. ¿Tú venías armado? No, pero yo no uso armas. Nunca he usado armas. No, pero yo no uso armas.